No porque no tenemos que salir, iremos a ver cuantos de Cuba a Delfines te son parados. Vamos a leerles el pequeño Delfín que hacía. Delfines. Hola amigos de Youtube, en esta vez le mostraré un perfil de Facebook que encontré por ahí en un día en la madrugada que estaba viendo ahí noticias en Facebook como un día cualquiera encontré este perfil. Me llama mucho la atención ya que sube muchas cosas raras y cosas así por el estilo se los enseñaré para que lo pueden buscar. Si gustan es un perfil raro para mi la verdad muy escalofriante. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.